Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un video más para mi canal Bueno chicos, este va a ser un video un poco extraño Ya que en primer lugar quiero saludarlos a todos Y decirles en primer lugar gracias por estar aquí presentes en el canal Tal vez ya se habrán dado cuenta que no he subido video ya varios días Creo que ya una semana, me parece que el último video que subí fue el viernes pasado Y bueno, el día de hoy quería hacer este video corto, rápido Para tocar tres puntos Tres puntos que creo que quiero aclararlos Antes de seguir con todo lo que estoy trayendo al canal En primer lugar Quiero decirles por qué no he estado subiendo videos Algunos ya lo saben porque lo han visto en Twitter Otros también se los he comentado Pero para la mayoría de gente creo que aún no me sigue en Twitter Que sería bueno que me sigan, me apoyarían bastante Si no he grabado videos es porque hace ya más de una semana tuve un accidente Un pequeño accidente en el cual me golpeé Me golpeé de una manera un poco fuerte Tanto el brazo, la mano, la pierna Haciendo algunas actividades Fue algo imprevisto Creo que nadie prevé que va a tener un accidente Y bueno, eso me hizo estar varios días en reposo Y sobre todo me había golpeado más lo que era el brazo y la mano Es por eso que estos días no he podido grabar nada Porque no podía editar, no podía agarrar la computadora No podía agarrar la Nintendo para grabar Y aparte que me sentía mal de salud Me sentía mal con fiebre Y todas esas cosas se juntaron También porque se infectó las heridas y todo eso Pero bueno, ahorita gracias a Dios ya me estoy recuperando No estoy al 100% bien aún Pero creo que ya puedo moverme mejor Y poder agarrar cosas De todas maneras mi mano no ha quedado bien Más bien si pueden ver acá En la parte de la mano de aquí Es donde está la herida más fuerte Y por la parte de atrás también Ahorita ya está mejor Y en la parte del brazo acá también que me accidenté Ahorita como repito ya estoy un poco Bueno, mucho mejor de lo que estaba antes Pero sí, al principio eso estaba más feo Estaba al rojo vivo por así decirlo Y sentía mucho, mucho dolor Así que por eso todos estos días he estado en ausencia No crean que me voy a ir de YouTube Yo tengo una misión muy grande en este lugar Así que fue por eso chicos Espero que lo comprendan Quería dejarles presente eso Para que sepan de mí Y sepan por qué ha sido mi ausencia Eso es en primer lugar Y en segundo lugar El segundo punto que quiero tocar el día de hoy Es el horario del canal Si bien es cierto Desde el viernes Miércoles, jueves y viernes último Que subí videos Yo subí dos videos seguidos Más que todo porque no quería trazarme en la serie de Pokémon Y también avanzar con las demás series Yo he estado haciendo todos los días Pokémon Y cada dos días Doom en la tarde A las 7 de la noche Y Mario Carlos fines de semana Voy a cambiar esta forma de horario esta vez ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que pasa? Quiero ser sincero El apoyo que estoy viendo en el canal En cuanto a vistas A mí se me hace muy importante Porque yo quiero que Yo quiero que ninguno de ustedes Que son mis amigos, mis suscriptores Se pierdan Ninguna de mis series Si bien es cierto Subir un video O dos videos Sobre todo Es a veces un poco riesgoso Para los canales Que evidentemente No es que seamos tan grandes Y que tengamos una audiencia muy grande Mis videos por lo general Llegan máximo a 100 visitas Que no está mal Pero cuando Pero estos últimos días Que subí video Dos videos seguidos Como que vi Que no todo el mundo Tal vez lo veía O pasaba tiempo Y no lo veían Y el video quedaba olvidado Y yo creo que un trabajo Y lo que hacemos todos nosotros Que es editar el video Bueno, desde grabarlo Editarlo Y subirlo a internet Nos encantaría Que todo el mundo viera Nuestro trabajo ¿No? Así que Por el momento O sea, no va a ser un definitivo Para siempre Porque yo sé que este canal Va a crecer Y todo va a ir bien Pero por el momento Y también por el horario Que tengo Fuera de YouTube Donde tengo que trabajar Y ver otras cosas Por el momento Voy a subir un video diario Ya sea de Pokémon De Doom De Mario Kart De lo que estoy trayendo De los retos que debo La cosa va a ser un video Cada día Puede ser que tal vez Pase un día Que no subo un video Si es que estoy muy ocupado Pero por lo general Va a ser un video diario Por ejemplo El sábado Subo Pokémon El domingo Subo Mario Kart El lunes Subo Pokémon El martes Doom Pero va a ser solo un video O sea, ya no voy a subir Dos videos al día Porque Estoy viendo eso Quiero que todo el mundo Vea el video Y creo que 24 horas Va a ser suficiente Para que la mayoría De las personas Lo vean Recibir sus likes Sus comentarios Que eso me motiva bastante No quiero que un video Se quede en el olvido Porque son muy buenos Y yo quiero que todo el mundo Aproveche eso Así que Aclarando ese tema Quiero dejarlo ahí Va a ser un video diario Espero lo comprendan Y espero de verdad Todo su apoyo Yo sé que si crecemos Y veo que cada vez Hay más apoyo Y más vistas Puedo volver a hacer Algunos cambios Para traer más videos Al canal Pero por el momento Lo voy a tener que manejar así Y el tercer punto Que quiero tocar En este momento También es algo Que he estado viendo Y esta vez Lo voy a tocar Digamos que a grosso modo O sea, no voy a ser Tan detallado Tal vez este tema Lo toque más detalladamente En otro video Pero quiero hacer hincapié En este video Este tema Que quiero dar ¿Cuál es? A ver Yo quiero dar una opinión Referente a lo que es Este El apoyo mutuo Yo no estoy en contra Del apoyo mutuo O los que muchos Lo dicen sub por sub Yo creo que Al menos en mi experiencia Yo he conocido Bastantes personas Que nos hemos conocido De esa manera Y realmente Aparte de que Sus canales son buenos Hay un apoyo sincero Y al final Les gusta mi canal Y se han quedado Porque les gusta mi contenido Yo sé evidentemente Que si no les gustan Se van a ir Pero hay de todo O sea No voy a meter en una bolsa A todos Y decir No, es que todo el mundo No cumple Hacen su por sub Se van y todo eso No, o sea Es No lo puedo hacer así Porque no es la realidad De mi canal Y sería muy ligero Juzgarlo de esa manera Pero por eso digo Voy a tocar este tema A grosso modo Porque no me quiero extender Y más que todo Digo esto ¿Por qué? Porque sé que hay personas Que si les afecta El sub por sub O sobre todo Para ser más directo Les afecta Cuando en su canal Y yo respeto Bien eso Hay comentarios De personas Que le ponen Por ejemplo Like, buen video O buen video amigo O like O simplemente like Ya Yo entiendo Yo sé que es un tema Muy extenso Que yo podría abordar Pero como repito Lo voy a hacer En otro video Pero quiero ser Detallado En un tema De esos Hay personas O habían personas En mi canal Amigos Suscriptores Que cuando yo tenía ¿Qué les digo? 100, 200, 300 Suscriptores Estaban ahí Me apoyaban De una manera Incondicional Aunque también Nos conocimos Por apoyo mutuo De alguna manera Pero nos apoyábamos Bien Comentábamos Nuestros videos Porque creo Que nos gustaba Y luego Cuando fue creciendo La comunidad Y si Llegaron Muchos canales No voy a decir Que no Que ponen Ese tipo De comentario Que para ellos Lo ven 100% Spam Como que Los demás Desaparecieron Bueno Yo primero pensé Que era más que todo Porque No hay tiempo Tal vez De comentar O Están en sus cosas Y yo respeto Bastante eso O sea Por ese lado Yo no meto A esa gente Porque yo sé Quienes son Y quienes no Pero quiero Centrarme en la gente Sobre todo En la gente Que de alguna manera Yo me he enterado Me lo ha dicho Directamente Lo siguiente Mira Sabes que Blue Station O Chris Ya no quiero No No me siento cómodo Comentando tus videos Porque veo muchos comentarios De spam En tu canal Bueno Yo respeto eso Pero Como que me pongo a pensar ¿No? O sea Digamos que La gente Que viene a dejarme Comentarios así En mi canal Ya Es cosa de ellos Ellos pueden comentar Lo que quieran Al fin y al cabo Yo no tengo el poder Para que ellos Que aumenten Lo que yo quisiera A mi me encantaría Que todo el mundo En la comunidad Y los que dejan comentarios Comenten cosas referentes Al video O sea Me parecería excelente Pero hay de todo En esta vida Y yo no puedo controlar Todo al 100% Pero lo único que sí Como que me apena Es que estas personas Que antes me comentaban Creo que Incondicionalmente Porque les gustaba Mi canal O porque tenían Algo bonito que comentar Ahora no lo hacen Única y exclusivamente Porque ven comentarios De otros Poniéndome like Buen video y esas cosas O sea A esas personas Que ya creo Que ya saben Quienes son Más o menos Yo les quiero decir Lo siguiente A ver chicos Este Yo respeto Como repito Lo que ustedes sientan Al ver esos comentarios Pero Creo que No debería ser yo El perjudicado De no recibir Tal vez un buen comentario Que ustedes antes dejaban A mi me encantaban Sus comentarios Realmente Y si tengo que decirlo Si Más me gustan los comentarios Más extensos Que tengan que ver con el video Que simplemente Like un video A todo el mundo Pero si yo fuera A ustedes Y yo Y yo vería Y yo veo eso En su canal O sea Yo no dejaría de comentar Al menos de que sea Otro motivo Por eso digo Si eso es otro motivo Tal vez ya no te guste mi canal Te aburriste Te fuiste O O ya no estás muy Desocupado Como así decirlo Entonces yo lo comprendo Yo no me estoy quejando de eso Lo que si me Da pena Por eso digo Y soy sincero Lo que si me da pena Es que ya no quieran comentar O tal vez Hasta ya se hayan desuscrito Yo no sé Simplemente porque ven Comentarios de otros canales Que ponen en mis videos Esos comentarios como Like Buen video Y todo eso Y yo creo que Yo No debería pagar la culpa Por esos comentarios De otras personas Que también se los agradezco Por darse un mínimo De su tiempo En poder visitar mi canal Entonces Ese es el tercer mensaje Quiero ahondar Solamente en ese punto Porque este tema Es extenso Y me encantaría Hablar más de ello Pero no lo voy a hacer ahorita Simplemente quiero dejar Ese mensaje Chicos Por así decirlo Me encantan Sus comentarios Extensos Si ya no lo han hecho Por solo ese motivo Por favor Consideren que El canal es mío Y a mí me encanta Ver comentarios Como el de ustedes Y no permitamos Que por Otros tipos de comentarios Ustedes ya no dejen Su comentario Porque yo leo Todos los comentarios No crean que no Y me encanta ver Ese apoyo de gente Que como repito Cuando tenía 100 200 300 suscriptores Los veía más seguido Ahora Casi nunca los veo O nunca Por eso no sé Así que Quería desahogarme Decirles eso Que lo tengan en cuenta Por favor Dejen en la caja De comentarios Tal vez Lo que ustedes opinan Tal vez Ustedes tienen Una opinión más fuerte Quiero saber sus opiniones También Qué piensan de esto Quería decirlo Más que todo Porque yo quiero Formar una bonita Comunidad Aquí en mi canal No quiero ser Un canal más O tampoco Un canal Simplemente Donde Ya tenga Solo likes Vistas Pero no tenga Una comunidad O sea Una de mis misiones De este canal Es que tenga Una linda comunidad Y que comenten Cosas del video Y que interactuemos Y que yo pregunte Que haya respuestas Y que haya respuestas Y la pasemos bien Eso es lo que yo quiero En mi canal Por eso Yo Vuelvo a Meter a hinco En ese tema Que Considérenlo O sea Si netamente Es por ese tema De que no comentan Porque ven Porque ven Mucho Spam O like Bro En video Y esas cosas Por favor No dejen de comentarlo Porque de verdad Sus comentarios Son muy buenos Y eso me motiva A seguir cada día Eso realmente Más me motiva Así que Hay de todo En esta vida En Youtube Hay que saber Sobrellevar las cosas Pero por eso digo Si hay otros motivos Pueden dejármelo En la caja de comentarios O decírmelo personalmente Y yo con gusto Lo acepto Conversamos O ahí no más Yo no tengo ningún problema Yo no estoy obligando A nadie Simplemente Creo que me dejé entender Si no me dejé entender Pónganme en la caja de comentarios Sabes que Christian O Blue Station No te entendí No sé Pero yo creo que ha sido claro Así que Espero Espero sus respuestas Espero su apoyo Para la gente que siempre Me está apoyando De verdad Gracias a todos Y cada uno de ustedes Como repito Ya haré un video Más a fondo De este tema No quiero extender más el video Que ya van a ser 13 minutos Y aquí lo voy a dejar Así que chicos Gracias de todas maneras Esos son los tres puntos Que quería traer hoy día jueves Ya el sábado Más seguro Empiecen las series de nuevo Como repito Una vez al día Va a ser un video Y bueno Cada vez me estaré recuperando mejor Y ya nos estaremos viendo En un próximo video Gracias una vez más Por la paciencia Por haber estado ahí esperando Tal vez preocupados Unos por mí Otros no sé De todas maneras Yo dejo ese mensaje ahí Así que A ver Quiero terminar esto Con unas palabras De agradecimiento Nada más Y que ya El día Como repito Este sábado Nos vemos en un nuevo video Así que gracias por estar aquí Y bueno chicos Saben que siempre Me tienen a mí Para cualquier cosa Y para cualquier apoyo Así que nos vemos El día sábado En un nuevo video Que es lo más probable Empecemos con Pokémon Con todo que está La serie muy buena Así que sin más que decir Ahora sí Me despido Adiós y cuídense Adiós y cuídense Adiós y cuídense